Desde los comienzos de Android siempre hemos tenido un panel de notificaciones como el que estamos viendo ahora mismo el cual se divide en dos partes, uno con los famosos tools o accesos rápidos, herramientas los cuales nos permiten acceder a diferentes ajustes de nuestro dispositivo de manera muy rápida y la otra parte es la cual se llama el panel de notificaciones donde se acumulan todas las notificaciones que le llegan a nuestro dispositivo Comparando Android con iOS de iPhone, estos últimos no tienen esta característica y desde siempre han optado por dividir estas dos secciones una con un panel de notificaciones y el otro con un panel de los accesos directos Fue hasta hace poco que Xiaomi junto con MIUI 12 se sumaron a esta tendencia para implementar una característica que es prácticamente idéntica, es calcada de iOS 14 para poder ofrecer esta característica dentro de su capa de personalización en los dispositivos de Xiaomi con Android cosa que hasta donde yo sé únicamente ha hecho Xiaomi ya que Android puro no ha incluido una característica como esta donde tengamos un centro de control y un panel de notificaciones es por esta razón que en el video de hoy te quiero presentar dos aplicaciones que te van a servir para poder implementar un centro de control y un panel de notificaciones en tu teléfono Android ya sea que tengas MIUI 10 o MIUI 11 o cualquier otra capa de personalización estas dos aplicaciones te van a servir para poder tener instalado un centro de control y el panel de notificaciones así como también vamos a hacer una comparación entre estas dos aplicaciones para ver cuál es la mejor y cuál es la que más te conviene realizada esta introducción, si es el primer video mío que ves te invito a que vayas a mi canal a ver todo el contenido que tengo subo aplicaciones, wallpaper, cómo ahorrar batería, trucos para tu Xiaomi muchos temas para MIUI 12 entre muchas otras cosas que si tienes un teléfono Android o un Xiaomi estoy seguro que este es tu canal y que deberías estar suscrito así que ahora sí vamos a empezar a ver las aplicaciones estas dos aplicaciones de las que yo les quiero platicar se llaman Mi Control Center y iControl probablemente Mi Control Center ya la conozcan pero en este video quiero compararla con esta otra aplicación que hasta hace poco me enteré que existía la cual se llama iControl entonces vamos a revisar las dos aplicaciones y vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una para poder así dar una conclusión de cuál es la mejor así que comenzaremos con Mi Control Center la cual la podemos descargar bueno de hecho ambas la podemos descargar de la Play Store así que no voy a dejar ningún link las podemos venir a buscar a la Play Store aquí vamos a ver Mi Control Center Mi Control Center aquí está Mi Control Center y también va a estar la otra que es iControl aquí está Control Center OS 14 así que bien en Mi Control Center vamos a entrar por primera vez y nos va a pedir muchos permisos eso simplemente se los damos y no debería haber mucho problema nos vamos a encontrar con esta interfaz antes de comenzar les muestro cómo es el de MIUI 12 yo tengo MiUI 12 y ahora vamos a empezar a ejecutarlo nos va a mandar a este menú de accesibilidad donde tenemos que ir a más servicios descargados Mi Control Center y en accesibilidad esto sería en Xiaomi en otras capas de personalización debería ser algo parecido así que una vez que ya esté activada ahora sí ya tenemos el centro de control activado y el panel de notificaciones de entrada podemos ver que realmente son muy similares aquí tenemos panel de tools y el de las notificaciones realmente son iguales vamos a empezar a ver las opciones que tiene ya que a diferencia del original de MIUI 12 hay algunas cosas que sí me gustan y me parecen relevantes si entramos a la parte de diseño no vamos a poder mover casi nada porque nos pediría que pagáramos pero abajo tenemos algunas opciones las cuales sí podemos cambiar primero dice mostrar hora y fecha en el centro de control si vemos en el centro de control no tenemos nada una vez que yo active esta opción ahora me aparece la hora y la fecha después vamos a encontrar esta opción que se llama Use Slight Animation eso significa que en el centro de control vamos a poder deslizar entre este y el panel de notificaciones para cambiar entre ambos así que lo activamos y de hecho cuesta un poco para deslizar como pueden ver no lo hace muy rápido que digamos ahí está, ahí lo acaba de hacer pero se tarda bastante me parece que de aquí tarda menos sí, le cuesta un poco menos del panel de notificaciones al panel de los accesos directos yo no creo que valga la pena tener activada esta opción así que la podríamos desactivar después tenemos esta opción que dice algo de Media Player eso lo activamos pero no hay ningún cambio realmente y después tenemos este que dice esquinas pequeñas si vemos aquí tenemos las esquinas de las figuras redondeadas pero una vez que activamos esta opción las esquinas se vuelven cuadradas así que a quien le guste un poquito más cuadrado debería tener activada esta opción acciones de notificaciones entradas igual no tiene mucho impacto como podemos ver después tenemos mostrar botón del menú de encendido vemos que no tenemos ningún botón de encendido una vez que lo activamos ya lo tenemos junto al engranaje de los ajustes también dice mostrar segundos en el reloj mostrar medidor de velocidad de red podemos activar las tres y ahora vamos al panel de las notificaciones y vemos que tenemos el reloj con los segundos y en la parte de arriba del centro de control podemos ver que tenemos la velocidad de la red aunque eso ya de por sí se puede hacer con el MIUI normal entonces eso es a cuanto el diseño en los colores pues simplemente tenemos colores claros y colores oscuros que yo no noto mucha diferencia así que lo podemos dejar simplemente así y en el uso de datos yo tengo la opción activada del uso de datos lo puedo desactivar y ya no me aparece aquí el uso de datos ya no me aparece la gotita sino simplemente el datos móviles de apagar y encender pero si yo lo activo nos va a aparecer aquí la burbujita primero acepto esto y ahora sí nos aparece aquí una gotita la cual nos indica el gasto de datos que utilizamos después tenemos disparador de borde que yo creo que puede chocar con algunas funciones del sistema porque este disparador de borde de hecho aquí ya nos lo está indicando lo que hace es poner el centro de control y el panel de notificaciones a los lados pero claro vamos a activarlo para que lo vean si lo ponemos en la derecha y lo tenemos habilitado ya lo tenemos aquí pero yo jalo y de hecho le cuesta un poco jalarlo tengo que ponerlo hasta acá tengo que deslizar el dedo en toda la pantalla para que salga además que puede chocar con los gestos ya que yo aquí tengo los gestos y puede ser que yo quiera salir y en vez de salir despliegue el centro de control o viceversa lo mismo a la izquierda ya lo tenemos aquí en la izquierda habilitado pero aquí se habilita el panel de notificaciones lentamente porque si no nos sale ven les digo que falla esto un poquito voy a probarlo desde aquí pero no, no funciona para nada así que por eso mejor no activen esta opción ahí está, ahí está creo ahí está, ven no creo que valga la pena tener activado eso ya por último aquí nos permite cambiar entre tener un centro de control o tener el panel normal si lo van a tener en panel normal no creo que valga la pena menos que quieran la apariencia un poco parecida a MIUI pero el principal objetivo de esta aplicación es instalar el control center el cual aquí está y ya desde aquí, desde esta barra podemos medir qué tanta área le queremos dar a un panel o al otro si yo selecciono todo a los controles aunque le dé de este lado va a seguir saliendo este lo mismo al de las notificaciones ya no va a salir el de los tools sino que va a salir este después se me pasaba decirles aquí la opción de los colores aquí podemos seleccionar cómo queremos que sea el fondo si oscuro o con un desenfoque y aquí viene una de las principales desventajas de esta aplicación y es que aquí como ven yo lo tengo seleccionado en desenfoque pero si yo vengo aquí no está desenfocado sino que tengo un fondo negro igual lo mismo ahora voy a poner el color sólido y en vez de que se me desenfoque sigo teniendo el color sólido entonces tiene bastantes bugs esta aplicación también a veces no funciona yo bajo esto y ya no está o lo de tener estas opciones a los lados tampoco funciona bien entonces la aplicación está genial si nada más la queremos para tener el centro de control y no tocar otra cosa más porque tiene bastantes bugs te interrumpo muy rápidamente para que puedas seguir disfrutando del video solamente para recordarte que si aún no estás suscrito deberías suscribirte ahora mismo para recibir el mejor contenido sobre aplicaciones de Android muchos temas de MIUI 12 wallpapers para tu dispositivo Android y muchas otras cosas más así como también recordarte que me vayas a seguir a Instagram donde subo cosas interesantes sobre los videos y sobre mi vida como creador de contenido en general así que también si ya estás suscrito nada más asegúrate de que tengas las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos una vez dicho esto muchas gracias y podemos seguir y bien vamos a pasar con la otra aplicación llamada iControl esta igual está en la Play Store como ya les había comentado la primera vez que entren les va a pedir muchos permisos ustedes se los dan no es nada no es complicado aunque si pueden llegar a tardar un poco porque son como 5 permisos pero una vez que hayan hecho eso los va a llevar a este menú donde solamente tienen que seleccionar el switch para que se active el centro de control y lo diferente de esta aplicación con respecto a mi control center es que este centro de control se despliega desde la parte de abajo y de hecho aquí ya podemos ver a la derecha que tenemos un pequeño rectángulo rojo desde el cual vamos a desplegar el centro de control esto lo podemos cambiar desde aquí desde la posición podemos ponerlo a la izquierda ahora está a la izquierda a la derecha donde lo tenía y el tamaño más corto o más largo al igual que lo podemos poner en la parte de abajo pero esta aplicación tiene el pequeño defecto que es muy parecido al que tiene la otra y es la posición del centro de control yo lo puedo tener ahí a la izquierda y me va a aparecer ahí pero puede tener interferencia con los gestos o que ni siquiera salga pero bueno vamos a ver el centro de control y ahora lo voy a desplegar y como pueden ver aquí lo tenemos tenemos opciones básicas el wifi el bluetooth el modo avión ahí me llevó a un menú extraño no salte podemos bajar el brillo podemos subir el volumen bajar el volumen activar la rotación desactivar la rotación tenemos accesos directos a la calculadora accesos directos a la cámara también dale si si a la que sea y ahí me lleva a la cámara vamos a ver un poco sus opciones de personalización que de hecho no son muchas vamos a irnos aquí al background podemos seleccionar si transparente por defecto les va a venir default background y a mí no me gusta mucho esta opción porque si bien se pone verde y no queda bien con nuestro fondo de pantalla entonces yo recomendaría que lo pusieran en transparente entonces de esta manera ya se les está transparente y aquí van a tener el centro de control también podemos poner una opción en la cual se va a desactivar no se va a desenfocar con el fondo de pantalla a mí me pone el fondo de Marte de MIUI 12 no sé por qué pero a ustedes simplemente se les desenfocará su fondo de pantalla y ya aparecerá aquí el centro de control así que en cuanto personalización eso es todo en esta aplicación yo creo que está bastante corta en opciones y mi control center le ganaría en ese aspecto así que como conclusión creo que ambas son grandes aplicaciones pero si me tuviera que quedar con una sería con mi control center ya que me parece muchísimo está como más pulida que la otra aunque yo no perdería de vista esta porque si bien vemos el diseño se parece mucho a iOS entonces simplemente tendrían que corregir algunos bugs de la aplicación o tratarla de hacer un poquito más fácil sin que tenga problemas con los gestos y podría llegar a ser una muy buena opción así que ahí lo tienen dos grandes aplicaciones para tener un centro de control en su teléfono Android muchísimas gracias por ver este video espero haberte ayudado y todavía no te vayas que van los saludos oigan oigan antes antes de los saludos me acabo de dar cuenta que esto del mi control center donde nos aparece aquí el nivel de desenfoque que yo les había dicho que aquí me aparecía negro y hasta le dije que era un bug no no es un bug resulta que hay que asegurarse bien aquí en las opciones de transparencia por ejemplo yo puedo poner la transparencia al 100 y está al 100 como pueden ver se ve totalmente y el nivel de desenfoque igual lo podemos mover hasta el 100 y se desenfoca totalmente entonces simplemente asegúrense de que tengan bien configurado esto para que no digan como yo que fue un bug así que simplemente aclarar eso y ahora sí vamos con los saludos y bien hoy solo tenemos dos saludos vamos a comenzar un gran saludo para Samael Yete hola gracias un saludo y un saludo a Pancracia Tercera que es una gran fan del canal y veo que comenta en varios de los videos así que un saludo para ti así que gracias a todos y ya saben si quieren que los salude al final de los videos tienen que comentar en los comentarios obviamente del video y pedirme que los salude gracias y hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.